hola hola buenas buenas a cada uno de ustedes buenos días buenas tardes buenas noches ahora que usted me esté viendo como están como les ha ido como les ha tratado la vida como vamos bueno quiero contarles qué estoy bien estoy mejor sé que me he perdido pero han pasado tantos cambios en la vida que mi vida pero los he extrañado a todas esas personas que me han apoyado y que me siguen y hay unos que me están preguntando qué me ha hecho pues aquí estoy estoy bien ustedes saben que no ha sido nada fácil luchar contra esta depresión que me había agarrado pero estoy bien solo quería dejarles un saludo a cada uno y darle gracias a todos a todos aquellos que se recuerdan de mí siempre y los que me dejan sus saluditos y que me desean las bendiciones de una manera les deseo bendiciones a cada uno pues vuelta y primero yo voy a trabajar muy duro para darles videitos de muchas cosas usted sabe que mi canal no tiene un tema en específico sino pues el principal es contarles mi vida y lo que hay de mi vida les quiero contar que me he estado sintiendo un poco de caída como majante muy mal de caída de emocional pero también he tenido el apoyo de mi familia de mis hijos y de muchas personas que me dicen que que me ha hecho pues aquí estoy le voy a tener cambios que hemos tenido en mi cocina cambios que ha obtenido en la casa quiero compartirlas con ustedes grandes cambios que están pasando en la casa y el próximo videito pues les enseñaré un poquito de lo que ha pasado de lo que hemos hecho en la casa también usted sabe que si usted está en una depresión es muy bueno que usted haga cambios cambios en su entorno o sea cambios de de hasta de ropa de cama que sean diferentes que no les dé recuerdos o cosas muebles también cambios emocionales cambios de personas también los cambios son buenos a veces sí pueden ser un poquito complicado pero los cambios todos nos traen un diferente manera de pensar y de ver la vida es que aquí estoy qué tal cuénteme cuénteme déjeme ahí su comentario sus preguntas y compártame compártame que hoy he tenido esta meta que me quiero meter en esta meta en llegar en los mil yo sé que ya tiempo hubiera llegado pero como usted sabe no ha sido fácil y las personas que tienen la misma condición de de depresiones pueden entender que nosotros la gente que tenemos depresión comenzamos a hacer algo y nunca lo terminamos y nos cuesta mucho terminar una cosa que comenzamos puede ser que comience a escribir que comience a leer que comience a estudiar o hacer proyectos nuevos en tu vida pero cuando uno padece de una depresión severa lastimosamente nunca terminan los proyectos que uno comienza pero siempre hay que seguir poniendo la meta y y tratar pues de de llevarla a cabo pues pues no es fácil no es fácil pero tampoco imposible y quiero llegar a esa meta y la única manera que voy a llegar a esa meta es que usted si usted usted que me comparta que me deje su like para si yo puedo llegar a una meta de tantas metas que me pongo y no he podido llegar también les quiero contar que he estado saliendo un poquito con conociendo nuevas personas para poder sobrellevar la vida que no ha sido usted nada fácil solo quería pasarles dejando un saludito y contarles para que próximamente les llevaré un vídeo de lo que ha pasado en la casa de lo que los cambios que están haciendo en la casa y a ver de qué más hablamos tengo unos hay unos proyectos que quiero comenzar a ver a ponerme metas de cada de volver a hacer vídeos pues no importa en qué tiempo me tarde lo importante es ponerme una meta y y tener una una cosa que llevar a final quiero por primera vez desde tanto tiempo terminar algo que comienzo y no dejarlo a media como tantas otras y pues de mi vida personal no ha habido muchos cambios que se digan que se digan solo me he propuesto a conocer nuevas personas ir a comer y salir un poquito y sabe y sabe usted que pueda estar pasando lo mismo que a mí usted va a entenderme que salir con otras nuevas personas no es fácil porque uno se recuerda al ser querido pero también hay que darnos la oportunidad de de hacer nuevas amistades sabe que yo nunca he tenido muchos amigos y las que he tenido pues estimosamente yo creo que a todo el mundo nos pasa igual que en las buenas hay miles de personas que te rodean que dicen yo soy tu amigo pero en las malas en las cárceles en los hospitales y en las enfermedades se ve realmente la gente que te quiere y te aprecia y pues lastimosamente en todos mis subes y bajas que he tenido de enfermedades economía ahí conocí quienes son los verdaderos que se quedan y quienes y saben que no los cuento ni con una mano ni así se los digo no los cuento que ni con una mano pero no pierdo la esperanza ni la fe de encontrar una amistad bonita de alguien esa es mi meta encontrar una persona con quien compartir un poco puedas que para muchas personas eso se vea mal andar saliendo con otras personas como para conocerse pero tenemos derecho derecho a querer a querer pues tener una vida más fuera de cuatro paredes algo que te distraiga la mente que porque no yo le pido a Dios que me ponga una persona que me valore y me soporte porque aquí donde usted me mira bonita chistosa tengo mi carácter bueno espero que si no se le olvide compartir fui ahí y mire y me dice suscribirse toque la campanita para cuando yo ponga un videito usted no se lo pierda saben que están inventando hacer tiktok busquenme siempre como tía choma no venga para bailes ni nada exótico no pero ahí tengo tiktok también comencé ese proyecto que también iba a hacer videos de tiktok ya tengo días que no hago a depresiones mire lo tienen tonto bueno hasta aquí los dejo les dejo una bendición a cada uno sin olvidarse usted si usted de valorar su familia que ahí es lo único que a uno le queda no desprecio el regaño de una abuela de una tía de una prima un consejo no lo desprecie ni lo tome a mal mire yo he pasado tantas enfermedades y desgracia y ya les he contado que yo no apreciaba mucho a mi familia pero en estos momentos que yo he pasado cosas malas la verdad son los únicos que se quedan con uno es que comparta comparta mucho no espere que la muerte le haga ver lo que perdió bendiciones a cada uno y los veo hasta el próximo video bye 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 bye